Música Ya mi amor te ha causado tanto daño No lo apruebo, lo siento Sabes bien que no has sido un buen ejemplo Tu madre no ha sufrido ese tiempo que has vivido Siempre has dicho que no soy digno de contar con tu cariño Y aunque tu amor no me abandoné, que no vivo Y convencerte en cada lágrima, en cada noche que mi nombre hace llorar Te juro que por ti cada una de ellas tendrás una eternidad Para amar junto a mi, sin que él pueda interferir Junto a mi, sin que él pueda interferir Junto a mi, sin que él pueda interferir Música DJ Gato Junto a mi, sin que él pueda interferir 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 Junto a mi, sin que él pueda interferir